Hace 27 años nació en el corazón de Dios la Iglesia Palabra en Acción, un ministerio que ha permanecido en el tiempo tomados de la mano del Señor. Te invitamos a visitar el templo. Si estás apartado de Dios, si recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y no te congregas, si tienes problemas con matrimonio con tus hijos, te esperamos en el templo. Del martes, jueves, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Hay consejería matrimonial. Te podemos ayudar en tu problema. Pon tu problema en las manos del Señor, que todo lo puede y todo es alcanzable con Él. La Iglesia Palabra en Acción es un ministerio sólido. Te esperamos a partir de las 7 de la noche. Su pastor, José Ángel Álvarez, su esposa y congregación te esperan. Hace 27 años nació en el corazón de Dios la Iglesia Palabra en Acción, un ministerio que ha permanecido en el tiempo tomados de la mano del Señor. Te invitamos a visitar el templo. Si estás apartado de Dios, si recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y no te congregas, si tienes problemas con matrimonio con tus hijos, te esperamos en el templo. Del martes, jueves, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Hay consejería matrimonial. Te podemos ayudar en tu problema. Pon tu problema en las manos del Señor, que todo lo puede y todo es alcanzable con Él. La Iglesia Palabra en Acción es un ministerio sólido. Te esperamos a partir de las 7 de la noche. Su pastor, José Ángel Álvarez, su esposa y congregación te esperan.